Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy por fin, porque tengo que vaciar ya esta cesta, que no me cabe dónde está, pero hoy vamos a ver los terminados de los últimos meses, que como podéis ver, hay bastantes productos, así que vamos a empezar directamente con el vídeo, porque si no me voy a tener 3 horas con la intro, más 5 horas con el resto del vídeo, así que comenzamos Así que no voy a ir por ningún tipo de orden porque ni la cesta está ordenada entonces voy a empezar por los primeros botes más grandes, que además tengo 3 iguales, y es el colutorio de Desensin Repair, tengo 2 de este tamaño de Repair y otro que es el Plus Fluor, lo que no estoy muy segura si este también es Repair o no, no tengo ni idea, pero yo ya directamente me voy al tamaño grande que lo compro en Amazon y voy más rápido, este colutorio, como veis, lo amo bastante, me lo recomendó mi dentista hace unos meses, cuando me hizo un empaste en una de las dientes, estos que tienes, que te suele dar el latigazo, y me dijo que necesitaba como recuperar un poquito lo que era el diente, y entonces estoy con este colutorio mañana y noche, y de primera me está viniendo muy bien, es de los pocos colutorios que he encontrado que no llevan alcohol y que no son súper fuertes, que lo utilizan y es como frío polar en la boca, es normal te refresca, pero no duele cuando lo utilizas, y me está gustando mucho esta línea, utilizo tanto la pasta de dientes como el colutorio, y me va de lujo así que, de Sensin Repair o Fluor, tamaño más grande lo que sea pero si tenéis diente o lo que es encía sensible, diente sensible esta línea va muy bien bueno, seguimos con Yaya, que tenemos Baltic Home Spa, y es el Fit Mango, ya con mango a mi me tiene ganada, porque tiene esa parte cítrica que yo, todo lo que huele a cítrico, me tiene enamorada y bueno, este es un 3 en 1 se supone que es gel de ducha, para la cara y para el cabello yo estas cosas no las suelo utilizar o sea, yo lo que veo que es cuerpo pelo o cuerpo cara, no le veo mucho el sentido y más, si me metes cara con cuerpo con pelo, menos todavía, así que yo solamente lo he utilizado para el cuerpo, que es para lo único que de verdad me ha gustado no lo he probado en la cara, no lo he probado en el pelo así que no os puedo decir si funciona o no pero para el cuerpo funciona muy bien el olor es súper agradable, no es nada fuerte después de la ducha la piel no se te queda tirante, eso quiere decir que limpia pero no te quita la hidratación te deja la piel con buena hidratación y la textura y la sensación y todo del gel es muy buena así que yo lo volvería a comprar lo que es para la ducha y bueno, voy a seguir con los shampoos que tengo, el mío y los de mi madre del mío tengo el de Living Proof el full shampoo este ya me he terminado varios botes y para esta ocasión, en vez de un mini bote me he cogido el jumbo con el pump y todo o sea, me metí en el look fantastic me puse a mirar los botes que había y dije, mira, me cojo el enorme porque es que me encanta o sea, he probado otros shampoos o la Plex lo he probado en el pasado y lo recomiendo el Bone Pro Araimo de Godberg también me gusta Joyco también me gusta pero este es que me deja el pelo limpísimo o sea, me limpia muy bien el pelo y sobre todo me aguanta muy bien entre lavado y lavado de pelo entonces, con los otros shampoos o la Plex y todo eso noto que cada dos días ya me empieza a salir la grasilla y ya el tercero me lo tengo que lavar y este en cambio me puedo tirar cuatro o cinco días sin lavarme el pelo sin problema o sea, es que me lo mantiene muy limpio y me encanta y luego aparte de eso le añade como volumen y un poco de cuerpo al pelo y yo pues que me suelo siempre como alisar un poquito la parte de abajo lo que quiero es más volumen en la parte de arriba y me encanta como deja el pelo o sea, que a mí esta línea me flipa y mi madre como podéis ver ama el Rijaz de Lash también no sé cuántos botes lleva esto además los voy a llevar a Lash porque se pueden reciclar allí pero bueno este shampoo a ella le funciona muy bien ella tiene el cuero cabelludo que dependiendo del shampoo que utilice le puede salir como algo de reacción o no caspa pero sí que se nota que el cuero cabelludo pues lo tiene un poquito más sensible y esta línea le gusta porque le limpia bien le quita la grasilla le mantiene el pelo limpio pero no le reseca el cuero cabelludo por eso esta le funciona de lujo yo todo lo que sea este estilo de dos en uno de limpieza pero a la vez como cuidar y mantener el cuero cabelludo que al final yo también a veces lo sufro un poco para mí son los mejores y para terminar con el pelo tenemos Olaplex el paso número 3 este para mí de todos los Olaplex es el mejor del mundo mundial llevo ya muchísimos botes de ese estilo y ahora en navidad sacan el tamaño jumbo que es como exclusivo navidad y creo que me lo voy a comprar porque al final me sale más rentable sobre todo este lo utilizo mucho cuando voy a la pelu a poder retocar el color como ahora pero en las veces que luego me voy lavando el pelo después del tinte sí que me gusta poder utilizarlo para poder como mimarlo recuperar un poco el cabello aunque sí el pelo está estupendo porque el producto que utilizan de Godbel es muy bueno pero sí que como que necesita ese momento de Olaplex y luego también cuando ya pasan un par de semanas desde que me he hecho el tinte lo utilizo como un par de veces al mes simplemente y ya con eso es un poco como mantenimiento este para mí de todo Olaplex es el mejor producto de todos y bueno vamos a empezar ahora con tratamiento y tengo por aquí cuatro productos de mi madre que bueno ya sabéis que me gusta también incluirlos en los vídeos determinados para poder hablaros un poquito lo que es en piel madura voy a empezar primero por la línea Sun Pre que de esta línea ha probado yo creo que casi todos los productos y le han funcionado súper bien y se ha terminado ya la crema de contorno de ojos y también la esencia estos productos lo que le ha gustado es la hidratación que le aporta y también la textura ella como yo no le gustan las texturas muy pesadas durante el día prefiero algo que sea un poquito más ligerito entonces la esencia pues al ser liquidito es mucho más fácil de aplicar y un poco aplicarlo en el rostro pero sobre todo la crema de contorno sí que le ha funcionado muy bien porque es ligerita pero hidrata muy bien la zona de la ojera pero le ha funcionado estupendamente la línea Sun Pre y luego también tendríamos por aquí el jabón de aromática y también el factor de protección o el protector solar de la línea de Santic el limpiador este lo ha amado además de aromática también utiliza el aceite para hacer la doble limpieza que cada vez que tengo un bote nuevo se lo paso porque se le funciona estupendamente y el jabón de aromática también le ha gustado primero porque tiene un olor a rosas así suavecito y le parece muy agradable pero luego también la textura que es así como en cremita le viene muy bien para limpiar la piel y le hidrata el rostro ¿vale? que le pasa como a mí tenemos la piel un poco mixta deshidratada y necesitamos utilizar productos que nos mimen la piel y que no nos chupen en alma entonces la línea de aromática la verdad es que es muy buena para pieles sensibles y pieles deshidratadas porque lo que va a hacer es limpiar como la suciedad o la superficie de la piel pero manteniendo tu hidratación interna y de protector solar el de Santique IMPURE PERFECCICA que tiene factor de protección 50 este lo que más le ha gustado como a mí es que no te deja la cara blanca ¿vale? así que te puedes aplicar perfectamente la crema que aunque sí se ha blancado al principio pero lo puedes aplicar perfectamente no es súper denso pesado rollo protector de la playa sino que es más ligerito para incluir en tu rutina de normal se absorbe bien se asienta bien y la cara no se te queda blanca y lo último que se me olvidaba el tónico de Yaya ella como a mí necesita productos rapiditos de utilizar que no tengan mucho lío y que sea aplicar y seguir para adelante entonces estos tónicos así en formato en spray pues son de sus favoritos y la línea de Yaya al igual que a mí o sea le encanta es una línea perfecta si tenéis la piel un poco más sensible y la piel deshidratada hidrata muchísimo el rostro y tanto los limpiadores como la crema y todo a ella personalmente le funcionan de lujo y a mí también así que como os digo es una línea que puede funcionar bien para pieles más jovencitas y pieles más maduras como queráis y bueno ahora ya creo que todo lo que queda es mío de rostro que he terminado bastantes productos así que voy a empezar primero por la esencia de Kosh esta es una esencia que lleva ácido hialurónico y me ha gustado la textura porque es más ligera a otras esencias que he probado que son un poquito más densitas similares a un serum esta lo que me ha gustado es la ligereza que tenía entonces para el verano me ha venido bastante bien porque no se resultaba lo que era pesada e hidrataba muy bien la piel en profundidad ahora si tengo que decidir entre comprarme esta o otras esencias que he probado me iría antes otras esencias es como que me ha gustado pero hay otras que para mí lo han superado un poco más como la de Bar que es la que estoy utilizando ahora mismo que es como densita pero se absorbe rápido o la de Mizone que es mi clásico de esencia y la que más amo de todas pero bueno es una buena línea de esencias tengo además dos más que quiero probar pero sí que os digo que aunque sea buena tengo otras como que la superan un poquito más a ver voy a seguir con hidratación ya os digo que este vídeo no tiene ningún tipo de orden pero vamos a continuar un poco con hidratación vale y a ver tengo por aquí el serum y la crema hidratante de serum tengo el de Now Bay de la línea Detox este lo he amado y es uno de los serum que sí que creo que me voy a volver a comprar me ha gustado muchísimo la textura que tiene que es así como un poquito densita que se te queda como en la piel cuando lo trabajas aunque luego puedes seguir con la crema hidratante pero como que se nota ese mantenimiento de la hidratación es muy raro pero me gusta como el sentir que se queda algo en el rostro es raro pero es así pero bueno la línea Detox de Now Bay para mí es una de mis favoritas sigo utilizando la crema de contorno de ojos el gel me ha gustado mucho la espuma que había para limpiar la piel también pero sobre todo el serum creo que ha sido de mis favoritos si tenéis la piel más mixta deshidratada o piel grasa creo que esta textura y esta línea os va a funcionar de lujo porque hidrata bien la piel en profundidad sin engrasarla y sin resultar pesada en el rostro y también tenemos que he dicho antes crema pero no es el serum y es de la línea de Beaudiani esta línea al igual que la de Now Bay es bastante ligerita lo único que esta es más loción esta sí que la veo mucho más ligera que la de Now Bay la de Now Bay es un poquito más textura en gel se puede decir y esta es más como loción cremita súper suavecita que también me ha gustado ¿vale? entre esta y la de Now Bay me gusta un poco más la textura de Now Bay aunque esta en verano me resulta como más ligera y menos pesada con la sensación un poco del calor de la piel hidrata estupendamente el rostro esta línea además la Moist Serum hidrata muy bien la piel tengo además la crema ahora para poder utilizar una vez que termine las que tengo al igual que el tónico y si tenéis la piel un poquito más seca o deshidratada creo que la línea esta os va a funcionar de lujo continuamos con limpiadores que creo que solo tengo este de aquí me parece sí que es de Fresley y por cierto tengo ya el repuesto en mi baño porque este limpiador me ha encantado o sea después de todo lo que utilizo más específico de ansiedad hidratante de no sé qué quiero un limpiador básico que me limpie la piel me la hidrate y no me la reseque no busco nada más y esto es lo que me hace el limpiador de Fresley el Rose Quartz Facial Cleanser pero es que de verdad es lo más natural simplemente limpia la piel notas que te quita si tienes restos de maquillaje lo que te quede de resto de maquillaje si tienes la típica suciedad de todo el día pues también te deja la piel bien limpita pero te notas la piel hidratada que es lo que necesito que mi piel no se quede tensa de me he chupado todo lo que te me quedaba y entonces por eso esta línea me ha parecido muy buena y ya os digo que tengo el repuesto en el baño porque lo voy a seguir usando me parece muy buena y bueno seguimos con limpiadores y tengo aquí desmaquillantes entonces empezando primero por el rostro tengo de MAC el Cleansing of Oil de estos sigo prefiriendo un poquito más el verde no se si fue porque el primero que probé fue el verde que es el de pieles sensibles pero entre los dos sigo tirando un poquito más por el verde de todas formas este desmaquilla el rostro que da gusto lo destruye todo o sea me da igual llevar máscara waterproof que máscara normal la piel con tres capas de maquillaje que con una lo destruye exactamente todo y se retira muy fácil vale no te deja la sensación de tener aceitillo en el rostro sino que se retira bastante fácil de la piel así que este es uno de mis favoritos y que seguro vuelven a la colección y luego de desmaquillante de ojos tengo el de Neutrogena que es uno de mis favoritos este llevo años utilizándolo y tengo como dos repuestos más en el baño es bifásico hay que agitarlo destruye todo el make up desmaquilla perfectamente la pestaña y yo lo que hago es hacer primero la limpieza con el aceite y ya luego quito lo que me quede de resto de la pestaña y ojos con el bifásico lo destruye todo desmaquilla perfectamente y ya por último el gel para hacer la última pasada de limpieza y listo y luego también he estado utilizando el de Yaya el eye make up remover que también es bifásico y también funciona muy bien vale lo único si que noto que este si tengo algo más waterproof lo elimina antes y este tengo que hacer un par de pasadas es lo único vale pero por el precio y la facilidad de comprarlo y el descuento que en este si que tengo descuento en online cosméticos pues obviamente este es mucho más fácil pero Yaya es una línea que me sorprende con cada producto que utilizo y el bifásico de verdad que me ha funcionado muy bien y pues también volverá a mi colección ahora mismo tengo como varios en uso con tal que termine iré reponiendo con otros de los que si que he ido probando que me han gustado pero ese también es muy buen desmaquillante de ojos seguimos a ver vamos a las cremas ah mira tengo por aquí un serum perdido el serum de Yumiso vuelve a mi vida y tengo además uno más en uso o sea este serum lo amo ya lo he enseñado en algún vídeo también de terminados pero es que de verdad tiene la textura perfecta y la hidratación perfecta para mi piel este lo tenéis en Min Cosméricos es un serum que va a ayudar a hidratar y también a iluminar y a equilibrar la piel así que si tenéis la piel un poquito más apagada y la piel también un poco deshidratada esta fórmula os va a funcionar de lujo tiene esa textura de serum perfecta así un poquito como gelecito ligerita pero cuando lo aplicas notas que se te queda algo en la piel y que se va absorbiendo poco a poco y me encanta la textura de este producto y por eso lo amo por eso llevo ya tres botes por lo menos y el cuarto que está a punto de terminarse y es un serum que sé que va a volver a mi cajón o sea es que me flipa el serum de Yumiso y luego de cremas tengo The Kills Caléndula de día y también la Super Multi Corrective Cream de noche la de Caléndula me ha encantado la línea de Caléndula ahora mismo estoy utilizando el gel y también me gusta y la mascarilla de noche también es una línea que si tenéis la piel más lo que es mixta grasa os puede funcionar estupendamente y esta sobre todo lo que me gusta bueno os iba a enseñar la textura está vacío esta lo que me gusta es la textura que tiene porque es así como en gelecita bastante ligera a la hora de aplicar en la piel entonces se va absorbiendo y te mantiene la piel muy hidratada y luego de noche tengo la línea del anti envejecimiento de Kiehl's vale que esta va a ayudar a hacer ese efecto lifting reafirmante de la piel y a disminuir también la línea de presión así que todo esto combinado con mis serums como ahora el de Herborian que también tiene ese tipo de tratamiento pues como combinación perfecta lo que me gusta de esta crema es que es densita pero a la vez ligera vale no es rollo mantequilla rollo nivea que te lo pones y dices madre de dios esto mi piel no la absorbe en toda la noche pero si que notas un poquito de densidad también con poco producto da para cubrir todo el rostro el escote yo siempre pues le aplico en los hombros o en las manos pero te deja la piel tan hidratada y tan perfecta que la amo o sea la amo la crema así que si buscáis algo así hidratante no muy denso y que también lleve los beneficios de la antiedad probar esta de Kirst y para terminar ya conmigo de rostro tenemos por aquí de osquia las gotitas para poder autobroncear la piel después de casi dos años más o menos me he terminado el bote o sea que da para muchísimo este lo utilizo en combinación o con la esencia o con el serum tres gotitas y así como en verano no me gusta tomar el sol lo que es en la cara sino solo el cuerpo y la cara me pongo siempre gorra pues siempre se nota como el cambio de color y ya con esto pues mantengo un poquito ese bronceado equilibrado y en invierno alguna vez peco y le meto alguna gotita a la crema porque así pues bueno aunque lleve el escot y todo subidito pero no me veo tan blanquita y me veo un pelín morenita con color de la piel y me gusta como queda luego ovaliz de skin clinic flipo con esta crema o sea el flipo me ha sonado a la llamada cuando la otra sor maría o como se llame que dice flipo pues lo mismo flipo con esta crema es que me encanta es una crema reafirmante del óvalo facial vale y yo lo utilizo pues toda la parte del óvalo y también en la parte del escote que ya pues se te empieza sobre todo por las mañanas te levantas y notas aquí un pequeño como esas marquititas de haber dormido el pecho que al final tienes mucho pues se notan un poco malas marquitas entonces por las mañanas me gusta pues darme mi masajito en toda la zona del escote en toda la zona del cuello y ya empiezo como a trabajarlo un poquito para arriba en el óvalo facial y me encanta porque si que voy notando toda esta piel muchísimo mejor yo antes la parte del cuello y del escote es como que era la olvidada no me aplicaba nada las cremas era solo la cara y de aquí no pasaba nada y error vale porque al final la cara la puedes tener perfecta pero tanto el escote como en las manos es lo que dicen es lo primero donde se ve la edad así que es lo que más tenemos que mantener hidratado por eso muchas veces con las cremas de noche lo que me sobra me lo aplico en las manos y así por lo menos pues también es tratamiento para las manos hidrata estupendamente te recupera porque yo os prometo que esta mañana tenía aquí ya mis marquitas mañaneras y es que en un momento de aplicar se te va o sea es que la recupera la piel en un segundo de aplicación y lo utilizo por la mañana y por la noche y me encanta hablando de skin clinic también tengo la crema recuperadora que esta la utilizo exclusivamente para cuando me hago algún tipo de tratamiento en la cara de láser o alguna cosa que necesite como que la piel le hace falta un chute extra de hidratación yo no la utilizaría tanto como crema hidratante sino más pues eso para momentos puntuales vale entonces con los últimos tratamientos que me hice de láser la terminé de utilizar y la crema me ha funcionado muy bien es súper densa o sea pequeña cantidad vas trabajando porque da para mucho este bote he tenido yo crema para bastante tiempo y por último tengo también de la rose posey el pigment clear que es la crema para la zona del contorno de ojos esta tiene un poquito de color y se supone que esta crema lo que va a ayudar es a aclarar un poco la ojera no sé cuántos botes tengo que utilizar para notar ese aclaramiento de la ojera porque no lo sé yo me he terminado un bote entero el médico me dijo que puede que sí puede que no que es una crema lo que hemos dicho antes si quieres estirar pínchate opérate pero milagritos aludes entonces yo utilice esta crema sí que me ha gustado la textura me ha gustado que tuviera un poquito de color porque neutralizaba bien la zona de la ojera y me ha gustado la hidratación pero lo que en sí hace que es aclarar la ojera no lo he visto entonces el volver a comprarla no creo que lo haga sigo amando las que tengo ahora mismo de alma secret de nowbey o de herborian y esta lo único que me da diferente es el color pero nada más entonces no ha sido mala crema pero como tratamiento creo que me hace falta utilizar muchos botes para notar lo que promete a ver seguimos creo que voy a terminar por aquí y así luego terminamos con maquillaje bueno tenemos linitool esta es la cremita típica para quemaduras yo este lo utilizo para cuando me hago sabéis que me estoy quitando dos tatuajes entonces para el láser para poder luego curarlo en los días posteriores que se te queda como con pequeñas costitas y eso hay que aplicar linitool y bueno pues este siempre lo utilizo en ese momento tengo un bote ahora mismo en el armario para cuando tenga que volver al láser y funciona estupendamente es muy densita con una pequeña cantidad cubre perfectamente todo el tatu lo hidrata bien y lo recupera en un momento porque ya tengo la piel perfecta ya se va notando que va perdiendo la intensidad pero le va a costar sesiones de cremas también tengo sopa glory la de los pies esto es una maravilla en un bote no es tan grasa hidratante como la de palmers que esta es alucinante o sea la de palmers tenéis los pies los talones horrorosos utilizar la de palmers es manito de santo pero si queréis simplemente como mantenimiento de todas las noches aplicar un poquito de cremita masaje en los pies y tus calcetines de algodón esta de sopa glory es increíble yo en verano es cuando más la utilizo porque al final los pies sufren un poquito más al estar con las sandalias y todo pero en invierno también la uso porque ese momento de ponértela antes de irte a dormir masaje relajante y luego tus calcetines de algodón si duermo con calcetines de algodón todo el año no puedo notar los pies sin calcetín yo no sé si es por frío o por pánico de esto de sueño de que alguien me va a tocar el pie no sé por qué pero parece que el calcetín me protege tonterías de una luego de manos tengo otra vez deudermin sabéis que esta crema de manos es mi crema ahora mismo no sé cuántas se puede utilizar está súper bien de precio hidrata muy bien las manos y no te deja la sensación de grasa que es lo que me encanta que hidrata pero puedes tocar lo que sea porque no te engrasa las manos así que tengo una en el coche otra en mi casa otra en el bolso en todos los lados que puedo mi crema de manos y solo he dejado un aplicador pero os quiero enseñar el aceite de vitamina E que utilizo en las cutículas y en las uñas utilizo una combinación de vitamina E y también aceite de jojoba con estos aplicadores así y lo que hago es pues en todos los lados tengo además uno ahí en el ordenador otro en mi cama otro en el bolso lo llevo en todos los lados cada dos por tres me voy hidratando bien toda la zona de la cutícula para que esté bien hidratada y con eso tienes menos cutícula porque además siempre aprovecho y empujo un poquito para atrás y la uña crece mejor vale porque al final la vitamina E y el jojoba va a ayudar aparte de la hidratación a endurecer un poquito la uña este es un truquito que se lo vi a Simple Neulogical y desde ese momento lo he estado utilizando y me funciona de lujo ahora antes de pasar al maquillaje vamos a terminar con dientes y labios labios Carmex no tengo mucho que decir de este bálsamo yo lo sigo utilizando tiene factor de protección 15 tengo al igual que la crema y el aceite en todos los lados que puedo encontrar me gusta mucho más este tipo de tarrito porque no tengo que meter el dedo es más fácil de aplicar hidrata muy bien el labio lo recupera y para el frío además me viene estupendamente así que Carmex por un lado y de Sensin Repair de pasta de dientes al igual que el colutorio pues es mi pasta ahora mismo voy combinándola con la de Oral-B para poder mantener el blancamiento dental pero esta si tenéis los dientes y encías sensibles funciona muy bien y vamos a terminar ya con maquillaje vale así que voy a empezar primero por el spray de Morphe que ya no tengo más de estos por desgracia este fue una colaboración que saco con Jeffree Star y huele a fresas super bien el otro día tuve que sacar el nuevo de Morphe en negro y cuando me lo apliqué fue como y el olor donde está claro es que el olor lo tenía el de Jeffree o sea pero bueno esta es una bruma refrescante e hidratante de la piel no ayuda con la duración pero si que ayuda a rehidratar recuperar y a quitar la parte más empolvada del maquillaje y funciona estupendísimamente es un spray que da para mucho uso tenéis si os da miedo el probar la versión grande hay versión también mini en Douglas que lo tenéis disponible por si no queréis comprar en Morphe Europa pero a mi me ha gustado muchísimo la bruma de Morphe creo que es de lo mejor que tiene más que las brochas que son buenas pero la bruma para mi ha sido de mis favoritos luego de primers Belle hipoalergénico Just Free Skin este primer tengo ya el repuesto lo he usado una barbaridad hidrata bien el rostro le da un poquito de color y para el día a día a lo mejor que no quiero llevar nada 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 de maquillaje a veces lo utilizo es como que le da algo le da un puntito no tiene cobertura ahí de cobertura media pero si que te unifica un poquito el tono del rostro y luego también funciona estupendamente con bases de maquillaje para mantenerlas hidratadas y darle como ese toquecito ya a la piel seguimos con esponjita de Beauty Blender que esto es lo que me duele en el alma porque estas esponjas ya no están es la Beauty Blender Pro que es la negra y es la Beauty Blender negra esta que estaba ya rota por algunos lados y eso y ya llegó un punto que dije mira voy a salvar lo insalvable porque me estaba maquillando y me salía como botitas botitas de puntos negros en la cara y era porque la esponja se estaba destruyendo de esta ya os hablé hace tiempo y es que Beauty Blender ha cambiado la esponja o sea no se que le ha hecho pero le ha puesto un poro así entonces cuando te estas maquillando no es lo mismo no se queda igual de bonita la piel yo no se que tiene y porque lo han hecho pero le han cambiado el poro a la esponja y se la han o sea se la han cargado literalmente entonces tengo 3 o 4 de repuesto porque cuando vi ese cambio compré todas las que podía encontrar porque esta para mi es mi esponja favorita tengo también muchas low cost que me encantan y ya os iré hablando próximamente pero de Beauty Blender mi favorita es la Pro porque tiene otro tipo de densidad más densita que la rosa de Beauty Blender y de verdad es que trabaja muy bien los productos en crema productos en polvo lo que queráis lo trabaja y lo difumina de lujo y a ver de maquillaje tenemos la CC Cream de It Cosmetics esta no es que se haya terminado del todo pero esta la ya utilizaba en Estados Unidos y ya tenía unos cuantos años esta CC Cream tiene factor de protección 50 entonces al final dices a ver la parte del protector pues ya como que no funciona porque ya tiene años o sea que ya está súper caducado pero el producto pues si seguía funcionando la cosa es que como ya tenía repuesto en el armario dije mira voy a sacar la antigua me quedo con la nueva y así la sigo utilizando es alucinante esta CC Cream o sea es una crema con color con cobertura media a completa se trabaja muy bien hidrata bien la piel lleva un montón de ingredientes anti edad hidratante y el protector solar o sea que es o sea una crema alucinante también se me terminó el Precise Lima Propence y el de Benefit en el tono número 6 que es el que utilizo este para mi es la mina perfecta el tono perfecto la formula perfecta y el gupillón perfecto trabaja estupendamente la ceja la maquilla aguanta todo el día puedo crear el pelito en la zona donde tengo calvas al igual que perfilar también la ceja y funciona muy bien así que tengo mi repuesto y seguiré teniendo más repuestos porque el Precise Lee ahora mismo a día de hoy es mi lápiz perfecto y hablando de Benefit también quiero hablaros de la máscara The Arial Magnum esta es la primera máscara de pestañas con cepillo de siliconas que me ha enamorado y eso es muchísimo yo odio los cepillos de siliconas no me gusta en ninguna pero esta no sé que tiene que trabaja súper bien la pestaña la separa le da potencia le da intensidad le da curvatura aguanta todo el día no se descae es perfecta esta máscara de pestañas es además la máscara que llevo ahora mismo que me deja ese pestañón alucinante y es que es la primera fórmula y cepillo que ha hecho enamorarme de este tipo de cepillo de silicona o sea es que me flipa así que The Arial de Benefit y bueno para terminar ya con todo me quedaría el corrector de Tarte el Shape Tape en el tono Light Medium Honey este corrector ha sido el señor corrector muy buena densidad muy buena cobertura muy buena duración si es mate pero es lo que hay yo lo acabo de combinarlo con fórmulas más hidratantes ahora mismo si que os tengo que decir que utilizo más el de Rimmel y el de Catiz me ha dado por ahí pero este es un corrector que nunca va a faltar en mi cajón o sea para mí es el primero y luego todos los demás que se aproximan muchísimo a esta formulación pero es de las mejores fórmulas lo único que yo cambiaría de este corrector es el packaging que es una mierda porque al final se queda todo el producto alrededor en la boquilla y también en la parte de dentro que no sé si se va a ver ahí pero también en la parte de dentro del aplicador se queda todo el producto entonces se desperdicia muchísimo vale pero el corrector la fórmula clavada y nada con esto tendríamos terminado ya este vídeo de terminados que espero de verdad que os haya gustado ver todos los productos y un poco un mini review de lo que sí de lo que no y esas cosas de todas formas os voy a dejar en la caja de información los enlaces de todo lo que os he mencionado vale por si queréis ver algo en especial os dejo códigos de descuento y enlaces de todo en la cajita de información y también por si preguntáis aunque también no lo dejaré pero llevo la cadena esta de Murona con detalle porque le podéis personalizar con lo que queráis llevo aquí unas coordenadas de un sitio especial para mí anillo también de Murona y pendientes de Leire Zubia espero de verdad que os haya gustado ver este vídeo y como siempre si es así darle a me gusta acordaros de suscribiros y de activar como siempre campanita para notificaciones porque hay días que a lo mejor algún vídeo cambia aunque de primeras aquí os espero lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde a la española y nosotros nos vemos en el próximo chao